¿Qué es el Dr. Elmer Huerta, director del Preventorio en el Hospital Central en Washington, D.C.? Y quiero decirle a nuestros amigos y amigas que ya tienen diabetes, que la alimentación es fundamental para el buen control de la diabetes. Ya pasó en la historia la época en que el diabético tenía que privarse de todas las comidas. La visión moderna es que puede comer de todo, pero en porciones muy pequeñas, en platillos del tamaño de los que comen los bebés. Preferir las frutas, pueden comer frutas, las verduras, las ensaladas, esa es la clave para el control de la diabetes. También pueden comer carnes, pueden comer pescados, en realidad pueden comer de todo, pero la idea es que sea en porciones muy pequeñas.